En la 32 de Goyena habían llegado una motocicleta con dos individuos, cometen un asalto a varias personas del punto, donde se les sustrae los teléfonos celulares y estos delincuentes la basan en la motocicleta. Hasta la 33 de Goyena, donde también querían cometer otro delito de asalto y robo, donde estaban tres personas. Pero al darse cuenta que eran servidores policiales que estaban realizando un trabajo en el punto, se montan en la moto y se quieren dar a la fuga. El momento que salen, una persona se vira con el fin de disparar a los policías, los policías, con el fin de precautelar su vida, hacen uso de manera progresiva de su arma de fuego dotada por el Estado y uno de estos delincuentes caen a bandidos. ¿Los delincuentes querían asaltar a los policías? Sí, después de asaltar en el primer punto, que es en la 32 de Goyena, avanzan al otro punto, donde también querían cometer el delito de asalto y robo. Entonces, al darse cuenta que eran servidores policiales, tratan de darse a la fuga, pero salen apuntando con el arma de fuego, un revólver, a los compañeros policías. ¿En cuántos locales estaban asaltando estos sujetos? El primero era asaltar a un solo sector, donde asaltan a varias personas, les roban sus teléfonos y posterior avanzan al otro punto, a la 33 de Goyena, donde también querían cometer el delito de asalto y robo. Pero ahí se encontraban unos servidores policiales de la policía judicial, que estaban realizando un trabajo y estos individuos, al darse cuenta, tratan de darse a la fuga, pero la apuntan con el arma de fuego a los compañeros policías, que es de un revólver. Y los policías, haciendo el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, utilizan su arma dotada por el Estado y impactan uno de estos. ¿Con cuántos impactos de bala terminan con la vida de este señor? Hasta el momento no se sabe, lo va a dar a conocer criminalística después del examen 40. ¿Algún policía herido? No, ninguno, ninguno. Están los compañeros, que son tres policías, están sanos, no están heridos ni nada, pero eso es lo que la Policía Nacional va a luchar de manera frontal contra la delincuencia para evitar que estos malos ciudadanos sigan cometiendo y haciendo de las suyas. Otro detalle importante, acá vemos que hay integrantes de la institución policial, están levantando información para poder defender al policía, a la gente de la policía que ha abatido al delincuente. No, aquí nosotros, de todo el apoyo de la Policía Nacional, con sus abogados de defensa institucional, a nuestros compañeros policías que actúan en derecho. ¿Están aquí? Están aquí, sí, así está ya justamente recolectando información con el fin de ir a Fiscalía y que se siga el proceso legal. ¿El abatido tiene antecedentes? Tiene dos antecedentes, por violación y por rebelión. ¡Gracias! ¡Gracias!